Para poder prosperar tienes que equivocarte, no hay otra manera, ojalá viniera un librito de instrucciones, qué es lo que tiene que hacer bien y qué es lo que no. El CRM que nosotros utilizamos, que es el follow up boss, una de las herramientas que nosotros utilizamos para contratar personas en nuestro equipo es el DISTEX, es un test de personalidad. Estamos haciendo cosas en tecnología que no hace la mayoría de los Realtors, porque bueno, gracias a Dios, yo fui ingeniero, sé mucho de la estructuración de procesos, cada una de las acciones que se tiene que hacer entre la compra o la venta de una casa, picarla en pedacitos para que las personas que van a trabajar por primera vez en este campo de venta en mi equipo, pues sepa bien fácil a veces de qué es lo que tiene que hablarle el vendedor, qué es lo que tiene que hablarle el comprador. Mi equipo se reúne todos los días entre 30 minutos a una hora. Ayer saqué un video diciendo que, bueno, Mayra Rivera, la presidente de NARREP, National Association Spanish Real Estate Professional, me invitó a ser un speaker y bueno, la verdad que les voy a hacer algunos comentarios sobre cómo me pareció el evento y qué me pareció después de haber visto la grabación de mis videos, de cómo fue todo. El evento estuvo buenísimo, la verdad que estuvo bien lleno. Muchos de los Realtors aquí en Las Vegas estaban en ese evento y bueno, yo estaba ahí. Fuimos de los primeros panelistas, por ahí vamos a estar viendo ustedes unos videos. No sé si a ustedes les pasa que cuando usted empieza a ver videos de usted hablando, como que dice, pero qué berracada acabas tú de decir o no, eso se ve feo. Veo casi todos los videos que yo hago, es decir, después que están producidos, los veo alguna que otra vez para yo corregir mis errores. Y eso es algo que les recomiendo a usted porque si usted es la persona que tiene miedo y yo, por ejemplo, estoy haciendo estos videos y no me sale todo bien, pero bueno, gracias a Dios, para eso existe el mundo de la edición. Entonces, bueno, hay cosas que digo aquí que no me sale bien y se puede editar y mucho más. Y se puede corregir. Claro, lo que sale en vivo es en vivo. Este evento, por supuesto, es en vivo y ahí es cuando tú te das cuenta cuántas cosas que no debías haber dicho, dijiste. Y bueno, después de agradecerle a Narre por invitarme, estuve hablando alrededor de 7 minutos. La entrevista entre los cuatro panelistas era como de 20. Creo que me robé algún minuto de alguno de los panelistas. La verdad que creo que fue una gran oportunidad para escucharme, probar. Yo siempre he sido un poco fresco. Siempre me gustan los retos. Este fue, yo creo que, algo de reto porque inglés no es mi lengua primaria y hay veces que tú quieres decir muchas cosas pero que no te sale. Y con la rapidez que yo hablo, cuando lo quiero decir en inglés, pues no te sale bien. Cada vez que yo me escucho hablando inglés, a mí mismo me digo Juan Carlos. Pero aquí te va. Usted tiene que ir y hacerlo. No importa que te salga como te salga. No importa que no te escuches bien a ti mismo. Eso es cómo te vas a preparar a ti mismo ante la vida. Cómo te vas a preparar cuando el evento grande, cuando ya uno está haciendo el billón y cuando esté bien aquí en la cima. Entonces, mi gente, ya esas cosas las vas a corregir. Yo todos los días me corrijo estos mismos videos. Cuando me vea, digo, bueno, esto no me salió bien. Esto sí me gustó un poco más. Creo que tengo que hablar de esta forma. Es por eso, mi gente, que no importa en qué negocio usted esté. Usted no le tenga miedo a cometer errores. Porque cometiendo errores es la única forma de que usted tiene de mejorar tus errores. Entonces, eso es una de las reflexiones que quería ver. El evento fue un éxito. A mí no me gustó como yo hablé, la verdad. Creo que lo podía haber dicho mejor. Creo que me hubiera podido preparar mejor. Pero creo que no hubo mejor que lo que pasó. Lo que pasó demuestra al nivel que tú estás. Y yo estoy en un nivel donde yo creo que puedo mejorar muchísimo más. El punto que quiero traerle acá, mi gente, es que nosotros estamos como en el top 1% de aquí los Realtors. Y mi inglés no es perfecto. Es decir, si usted tiene inglés mucho mejor que yo y usted vive aquí en los Estados Unidos y quiere hacer ese Real Estate, pues hágalo porque mira a esta persona que está acá. Muy humildemente, te tengo que decir, mi inglés no es bueno. Pero estamos en el top 1% humildemente y gracias a todas las personas que nos están viendo acá. Porque, mi gente, hay que ser atrevido en la vida. Lo que sí tenemos bueno es que tenemos un alma, un corazón de trabajar durísimo. Que mucha gente trabaja y dice, bueno, yo trabajo hasta las 5 de la tarde. No, nosotros trabajamos a veces hasta 12 y 14 horas. Bueno, no toda la gente en mi equipo lo hace, pero muchas personas en mi equipo hacen overtime. Y si tienen que hacer overtime, es decir, trabajar más de 8 horas. Porque casi la mayoría de mi equipo son todos independientes. Ellos trabajan al ritmo que ellos entiendan que debe estar ganando. El mensaje de mi gente es que no le tenga miedo a la vida. Hay cosas que no te van a gustar de todo lo que pasa. Pero yo lo que trato y es lo que le consejo a usted es sacar qué fue lo positivo de este evento. Ahí Juan Carlos Carrera se puso ante mucho más personas. Aquí van a estar viendo videos. Juan Carlos Carrera se puso un reto. Juan Carlos Carrera conoció a personas nuevas y otras personas que no habían visto a Juan Carlos Carrera en un evento hablando como speaker. Eso es lo más importante. ¿Cuánta gente conectaste? Un tema más para dar en este video. Aparte de que sí, me siento orgulloso de haber estado ahí como un ejemplo para muchos otros latinos y no latinos. Porque latinos como tal, habíamos un poco. Casi todos eran gringos, americanos. Y bueno, muchos bilingües sí, había muchos bilingües. Pero mi gente, sin miedo al éxito. No importa en qué negocio esté, usted tiene que entender que para poder prosperar tienes que equivocarte. No hay otra manera. Ojalá viniera un librito de instrucciones. Qué es lo que tiene que hacer bien y qué es lo que no. Yo quisiera que usted viera los primeros videos que yo hacía. Muchos de estos eran live y cuántos disparates yo hacía. Y a veces eran hasta una hora hablando disparates. Pero mi gente, si yo no hubiera hablado todos esos disparates, yo no hubiera llegado a donde estoy ahora. Si usted me ve, cuando yo estaba en la universidad, en Cuba todavía, y una vez tuve que recitar una poesía, el miedo, el nerviosismo lo que me hizo fue que me paralizó. Se me olvidó la poesía. Aquella universidad se cayó abajo. Y yo dije, bueno, tuve que empezar de nuevo. Y esas cosas puede pasarle a usted también. El punto nuevamente es, usted sea atrevido, enfrentese y si usted tiene cualquier tipo de negocio, echar adelante. Eso es lo que yo quiero, que mis hijas aprendan de mí. Que sean frescas, que se lancen y que aprendan de sus propios errores. Mucho mejor todavía si puede aprender de errores de otros. Pero bueno, definitivamente, si ya tú estás ahí y tú te estás viendo, tú tienes que aprender de tus propios errores también. Por supuesto que es bueno aprender de otros errores, pero siempre puede haber una mejor versión de usted. Y esto es para la mayoría de los realtos que hay por ahí que están queriendo empezar y hacer Real Estate. Se habló ahí cuál era el CRM que nosotros utilizamos, que es el Follow Up Boss. Una de las preguntas que nos hicieron fue, bueno, Juan Carlos, ¿qué tipo de herramienta a la hora de tú contratar a alguien en tu equipo utiliza algún sistema? Ahí sí les pude hablar sobre una de las herramientas que nosotros utilizamos para contratar personas en nuestro equipo. Es el DISTEX, es un test de personalidad. Bueno, la traducción del DIS a español es D de dominante, I de influencia o interacción, C de cumplimiento y S de serenidad. Y es que cada persona en un trabajo tiene un papel. El segundo test es un test de razonamiento y es más bien para ver cuán lógica esa persona, si es capaz de tener un razonamiento lógico. Por supuesto, cuando uno va a estar conversando en la comunicación entre personas, pues nos dice, una persona tiene un razonamiento lógico, pues nos podemos entender uno que al otro. El último en darle entrevistas soy yo, cuando ya alzó por todos los filtros. Si ya tenemos algunos parámetros que nos dice esta persona, no vale la pena que yo pierda tiempo entrevistándola porque primera no siguió todas las instrucciones que se le dieron. Si algo sale mal en las primeras entrevistas, lo más probable es que no sea la mejor persona para tu equipo. Otra de las cosas que nos preguntaron fue por tecnología y eso es una de las cosas que nosotros sí estamos ahí, creo que a la punta. Y estamos haciendo cosas en tecnología que no hace la mayoría de los Realtors porque, bueno, gracias a Dios, yo fui ingeniero. Sé mucho de la estructuración de procesos y los flujos de procesos. Entonces, en cada paso que yo estoy dando, estoy buscando cómo puedo yo determinar ese proceso. Y una de las cosas que he estado haciendo últimamente es chequeando cada una de las acciones que se tiene que hacer entre la compra o la venta de una casa. Picarla en pedacitos para que las personas que van a trabajar por primera vez en este campo de venta en mi equipo, pues sepa bien fácil a veces de qué es lo que tiene que hablarle al vendedor, qué es lo que tiene que hablarle al comprador, cómo podemos facilitar la ayuda, explicarle a las personas que estén interesadas en recibir nuestra ayuda, qué es lo que necesitas. Si tú tienes una persona que no está afín a tus valores, que tú quieres que tenga tu compañía, entonces posiblemente eso te vaya a dañar más. Entonces, por eso es importante que las personas que trabajan contigo sean inteligentes y que compartan tus mismos valores. Otra de las preguntas que nos hicieron es cada qué tiempo tu equipo se reúne. No tuve la oportunidad de dar respuesta a esta pregunta en el evento, pero bueno, mi equipo se reúne todos los días entre 30 minutos a una hora, porque yo quiero que las personas que trabajan en mi equipo puedan exactamente saber todo lo que yo he hecho o hago para poder ayudar a mis clientes y que mis clientes salgan favorecidos del trato y la conversación que tengo con ellos. Y que quizás esa experiencia que tengo yo en una maestría de negociación, pues lo puedan hacer ellos también para que mis clientes tengan una mejor ventaja con respecto a la mayoría de los realtos que hay por ahí que no tienen la experiencia que tengo yo en la maestría de negociación que empecé en mi país. Otra de las tecnologías que nosotros usamos es Data Studio. Es para así nosotros saber los KPIs que nosotros sacamos de nuestra base de datos. Y de esa manera yo tengo más acceso a la información de qué realmente están haciendo todos en mi equipo y cuántos apoyen, cuántas citas asistidas, no asistidas. Son indicadores que me van a decir al final del día por dónde voy y para dónde voy. Una cosa me ha quedado bien clara aquí en los Estados Unidos es que si tú haces mucho dinero, tienes que pagar mucho taxis en el IRS. Y de yo pagar taxis en el IRS, prefiero tener una persona que me esté quitando un poco de los de cabeza. Y cada vez que nosotros vamos al próximo nivel, trato de contratar personas que me ahorren tiempo, que me faciliten mi trabajo de una forma u otra. Yo voy a tratar siempre de estar ahí a la entrega de la llave o aunque sea llamando a mis clientes cuando compran con el equipo de Juan Carlos Carreras, si es que se me da la oportunidad. Pero mi sueño es un poco más grande y es de poder ayudar a más personas. Entonces mi tiempo va a estar en cómo yo puedo entrenar a más personas para que puedan ayudar. Porque la realidad es que son 24 horas al día y entonces cómo va a estar a poder ayudar a todas esas personas que realmente agradecido por dejarnos acá en el Top 1% de todos los realtors en Las Vegas. Y cuando tú eres dueño de negocio, pues trabaja más que nadie. Y si tú quieres tener éxito y la verdad que quieres llegar al otro nivel, pues eso de que puedes trabajar cuando tú quieres. Y la verdad es que no va a la mano si realmente quieres llegar a los números donde nosotros tenemos el sueño de llegar. Otra cosa que hago yo es levantarme bien temprano y reunirme directamente con mi equipo en esa mañana, en esas horas para desarrollar cosas que son importantes pero a largo plazo. Y eso yo creo que me está llevando como al otro nivel donde estoy dando pasos sólidos en estos momentos que me van a ahorrar muchísimas horas en el futuro. Eso es todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Recuerda que estos videos salen de lunes a viernes todos los días a las 12 del día. Chao, nos vemos en otro video. Chau.